A la izquierda, pa' la derecha A la izquierda, pa' la derecha Hoy nos vamos al trabajo, hoy rompemos el sitio Todo el mundo volviéndose loco, pero ella nunca pierde el ritmo Si se prende el fuego, contigo me va a quemar DJ Chubel Mambo, que esta fiesta va a empezar Pa' la izquierda, pa' la derecha Llama a los bomberos pa' que apague esa mecha Pa' la izquierda, pa' la derecha Llama a los bomberos pa' que apague esa mecha Todo el mundo se sabe la clave Ya, 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 tú sabes Hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe Todo el mundo se sabe la clave Ya, 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 tú sabes Hasta abajo para que esta noche no, no, no se acabe Si se prende el fuego